No me gustan las personas que son tan dueñas de sus pasos y de sus ideas que dicen. Hoy haré tres visitas, escribiré cuatro cartas, terminaré esta obra que he comenzado. Mi alma está tan abierta a toda clase de ideas, de gustos y de sentimientos, recibe tan ávidamente todo lo que se presenta. ¿Y por qué rechazaría los gozos esparcidos en el difícil camino de la vida? Son tan escasos, están tan diseminados que habría que estar loco para no pararse e incluso desviarse del camino para recoger todo aquello que está a nuestro alcance. Nada hay más atractivo, en mi opinión, que seguir las ideas siguiendo su rastro, como el cazador persigue a la presa, sin pretender seguir ninguna ruta, de modo que, cuando viajo por mi habitación, rara vez recorro una línea recta. Desde mi sillón, si caminas hacia el norte, se descubre mi cama, situada al fondo de mi habitación y forma la perspectiva más agradable. Está puesta de la manera más feliz. Los primeros rayos del sol vienen a retosar en mis cortinas. Los veo en los hermosos días de verano avanzar a lo largo de la pared blanca a medida que el sol se eleva. Los solmos que hay delante de mi ventana los dividen en mil maneras y les hacen balancearse sobre mi cama color rosa y blanco, que esparce hacia todos lados un tono encantador a su reflejo. Espero el trino confuso de las golondrinas que se ha adueñado del tejado de la casa y el resto de pájaros que viven en los solmos. Nadie tiene un despertar tan agradable y apacible como el mío. Confieso que me gusta disfrutar de esos dulces instantes y que prolongo siempre, tanto como me es posible, el placer que encuentro en meditar en el suave calor de mi cama. Hay un teatro que preste más a la imaginación, que despierte ideas más tiernas que el mueble en el que me olvido a veces. Lector modesto, no te asustes, pero ¿no podría yo entonces hablar de la felicidad de un amante que sujeta por primera vez en sus brazos a una esposa virtuosa? Placer inefable que mi mala suerte me condena a no probar jamás. No es en la cama donde una madre ebria de alegría del nacimiento de su hijo, olvida sus dolores. Es ahí donde los placeres fantásticos, frutos de la imaginación y de la esperanza, vienen a agitarnos en ese mueble delicioso donde olvidamos durante la mitad de la vida las penas de la otra mitad, pero qué montón de pensamientos agradables y tristes se presentan a la vez en mi cerebro. Mezcla de sorprendente, de situaciones terribles y deliciosas. Una cama nos ve nacer y nos ve morir. Es el teatro variable en el que el género humano juega a su turno dramas interesantes, farsas risibles y horribles tragedias. Es una cuna adornada de flores, es el trono del amor, es un sepulcro. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del libro Viaje alrededor de mi habitación, escrita por el pintor Javier de Maistre en 1794. Después de haber sido arrestado y sentenciado a 62 días de confinamiento domiciliario, él decide hacer una parodia de la narrativa de Viajes Fantásticos, donde nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra imaginación e incluso de la misma vida. Ya bien lo diría el escritor y matemático Ples Pascal. Todas las desgracias de los hombres se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentados y solos en una habitación. Bueno, aquí les dejamos un tema más para reflexionar, espero les haya gustado.